Los últimos años desde luego, luego está el tema de Marlaska, llueve sobre mojado, es que este señor ya tenía que haber dimitido, pero este es un motivo más. Ha utilizado partidistamente las instituciones para cargar contrapartidos políticos que no le gustan, para politizar la violencia. No solo eso, es que según se está publicando hoy en los medios, desde el pasado martes la policía ya sospechaba que era todo un cuento chino. Pero él ahora lo niega, él dice que no le habían informado. Claro, ahora qué hace él, cargar contra la policía, encima, vaya ministro del interior, pues si lo sabía mal y se tiene que ir, y si no lo sabía también se tiene que ir por incompetente. Y más cuando todo su partidito y todos sus socios de gobierno salieron en tromba para criminalizar al Partido Popular, a Vox, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid, al señor Martínez Almeida. Esto es intolerable. Y luego hay una tercera cuestión, y es cómo los sembradores de odio están utilizando esta figura, esta legislación de delitos de odio para intentar acallar a todo aquel que no le gusta. Porque como muy bien decía hace un momento Vera, es que resulta que cuando agreden a un joven del Partido Popular en el País Vasco, ahí no hay delito de odio. Cuando una contertulia en una televisión pide que no se atienda en los hospitales públicos madrileños a los votantes de Vox, ahí no hay un delito de odio. Claro, el problema cuando tú legislas sobre sentimientos es que quien tiene al final la hegemonía cultural y el mando sobre un Estado moral acaba utilizándolo para cargar contra el disidente. Yo creo que esto lo tenemos que revisar muy en serio. Si realmente se puede legislar sobre sentimientos, y esto siempre teniendo en cuenta por supuesto que hay que defender el artículo 14 de la Constitución, es decir, que no se puede discriminar absolutamente a nadie y que la violencia hay que perseguirla, condenarla.